Muy buenas Nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo porque se ha anunciado un nuevo juego de One Piece Así es Nakamas, el nuevo juego se va a llamar One Piece Odyssey y por lo visto va a ser un JRPG Es decir, un juego de mundo abierto que va a mezclar el RPG con peleas de One Piece, con un gran mundo de One Piece pero con la tripulación como separada Bueno, ahora os voy a dar todos los detalles dentro del vídeo Pero vamos, que la noticia es que vamos a tener un nuevo juego de One Piece, la fecha no se conoce todavía pero va a ser en este mismo año, en el año 2022 Ya sabéis que también tenemos pendiente el tema de mi último vídeo, es decir, la película nueva de One Piece que sale el 8 de agosto si no me equivoco O el, perdón, el 6 de agosto de este mismo año Así que este mismo año Nakamas va a ser impresionante si eres fan de One Piece por todas las últimas cosas que están pasando en el manga El anime bueno ha sido hackeado pero bueno, que va a seguir siendo bueno como siempre Y además de todo eso vamos a tener un nuevo videojuego que no se sabe cuándo saldrá pero este mismo año Imagino que esto se hará ya tirando para finales de año, imagino yo, vamos Y la nueva película que sale nada en unos meses, en agosto Así que Nakamas, un gran año para ser fan de One Piece y vamos a ver todo lo que pasa con esta nueva película Recuerda que si te gusta este vídeo me ayudarías muchísimo al final dejando un buen like y suscribiéndote Pues eso me ayuda muchísimo Y nada, vamos a ver qué pasa con todo esto de One Piece Odyssey Aquí tenemos la página oficial directamente de Bandai Namco porque buscando información pues directamente he dicho Bueno pues si me voy a la página oficial, que espero que no salten aquí copyright ni nada de eso porque también hay un trailer abajo Espero que no salte nada, si no pues lo taparéis simplemente y lo estaréis viendo tapado el trailer de abajo Pero bueno que mejor que la página oficial para ver pues la información real de lo que va a ser esto Y para brindaros a vosotros la información pues más verídica posible vamos Más verídico que esto no hay nada porque es la misma página de Bandai Namco Namco, Namco, Bandai Namco, bueno One Piece Odyssey Nakamas, fecha de lanzamiento 2022 Aquí pone rol pero ya tal y como he dicho antes va a ser un JRPG Creo que va a ser peleas por turnos incluso, o sea una locura Y el desarrollador como muy bien pone aquí es Ilka Inc Aquí estamos viendo el trailer Nakamas Bueno no sé si lo vais a ver porque a lo mejor tengo que quitarlo luego O taparlo de alguna forma pero bueno Vamos a leer la descripción Nakamas porque abajo viene un montón de información Que ya lo he estado viendo antes para poder transmitiroslo Y aquí lo vamos a leer Y bueno Nakamas voy a resumiros un poco todo lo que pone por aquí Por ejemplo en este párrafo para no leerlo entero Pues dice algo así como que este proceso de crear este videojuego Se ha llevado a cabo durante varios años Es decir, si te gusta One Piece y sueles jugar a los videojuegos de One Piece Estate preparado porque lo han estado preparando durante años Es decir, el resultado debería ser bueno Debería claro, luego a ver que pasa ¿vale? Por lo que pone aquí Nakamas, yo no soy muy fan de Dark Souls Vamos, nunca he jugado a ninguno Pero este hombre, Motoi Sakuraba Se ha encargado de la composición de la música y todo eso del videojuego Así que bueno, si sois fans de Dark Souls o algo de eso Pues mira, que sepáis que la música Dark Souls La creó este hombre o participó en crearla Motoi Sakuraba Y también participa en este proyecto del videojuego de One Piece Así que bueno, muy bien Tal y como pone en este párrafo también Nakamas Para ir resumiendo y ir comentando a la vez Tanto los nuevos personajes como monstruos han sido creados por Ichiro Oda Esto es muy importante porque ya sabéis que bueno La obra es de Oda Y si llega a cualquier empresa con muchísimo dinero Para crear un videojuego A Oda le interesa y tal Y luego hacen lo que quieren Con información que no está muy contrastada Y que no tiene nada que ver con el anime y el manga Pues sale un poco mal Así que bueno Sabiendo que Oda ha puesto su ojo en este proyecto Como en la gran mayoría de proyectos Incluso creo que en el live action también Pues bueno, pues esto nos hace entender que Oda está pendiente Oda va a supervisarlo un poquito a lo mejor Y si Oda está supervisando esto Vamos a tener una obra genuina Y que no se va a escapar del canon de One Piece Vamos Bueno, no quiero decir que vaya a ser canon Quiero decir que no va a tener disparates Como que Nami de repente va a tener una Kumonomi Y cosas muy locas, ¿vale? Me estoy fijando aquí en el trailer Aunque no sé si luego voy a poder ponerlo Lo primero que salen por ahí Blue Gorillas Si no me equivoco Los de Impel Down Y lo segundo Que Zoro hace como un ataque con espadas de hielo A ver si es posible que lo veamos Nakamas Y que veáis este trozo luego vosotros Sí Es un ataque de hielo de Zoro, ¿eh? Qué raro Bueno, espero que luego lo podáis ver Si no luego con la edición intentaré hacer algo Vamos con el siguiente párrafo Nakamas El Zousan Shani roto La tripulación desperdigada Y el sombrero de paja perdido Bueno, bueno Todo lo malo que le podía pasar a Luffy a la tripulación El Shani se ha roto Así que imagino que esto es como que Bueno, aquí lo pone Tripulación desperdigada Los Moriwaras van a estar separados Imagino que si es como un juego de rol O JRPG, pues haciendo un poco de referencia A yo que sé La saga para mí más grande en ese sentido Para mí Porque es de las pocas que he jugado, ¿vale? No me juzguéis Pero es la saga de mi infancia Final Fantasy Pues imagino que el juego empezará con Luffy Luffy se va encontrando con Usopp Para ir haciendo ahí su propia party Como un juego de rol Que va por turnos Que por cierto, sí Va a ser un juego de rol por turnos Por lo que le doy ahí abajo Aunque ahora os lo confirmo Así que imagino que al estar la tripulación separada Y todo eso Pues Luffy irá encontrándose con Nami Venga, Nami se une a la party Venga, luego se une Zoro Luego vamos peleando con Monstruo Star Con jefes Imagino que será así Valen a camas Pero aún falta mucha información Porque no se sabe ni cuándo sale En 2022 Pero claro Tal y como os digo Puede ser a finales El videojuego ya puede reservarse Eso sí Ya puedes pagar por él Para tenerlo reservado En estas plataformas Play 5 Play 4 Xbox Series O PC Parece que la Switch Y la Xbox One Se quedan fuera Durante el viaje Una tempestad engulla a los piratas De sombrero y de paja Liderados por Monkey y Luffy En la tormenta Acaban desperdigados por una misteriosa isla Donde la naturaleza Es exuberante La tripulación inicia una nueva aventura Repleta de maravillas Impredecibles Enemigos poderosos Insólitos Encuentros con los lugareños de la isla Ayuda a Luffy a su tripulación Para que puedan zarpar de nuevo Pues sí Nakamas va a ser eso Todos los mugiwaras perdidos En una isla nueva Evidentemente no es canon Es un videojuego No es una película Ni siquiera que pueda llegar a ser canon Pero parece que está bastante interesante Nakamas Así que vamos con más características Ya lo he dicho Aquí tienes las consolas En las que va a estar disponible este videojuego Y nada Parece que pinta bastante interesante Y que se ve bien Por lo que se ha visto en el trailer aquí Vamos con las características Nakamas Una isla misteriosa Luffy decide explorar la isla Para reunirse con su tripulación Que está desperdigada Aquí vemos la isla Que tiene como unas torres ¿Verdad? Está el Zosanzani ahí Llegando volando Como sea Esta parece la isla Y se ve como unas torres ¿Esto o no? No creo que sean montañas con esa forma Pero bueno Muy raro Se toma con unas ruinas Vale Son unas ruinas misteriosas Se toma con unas ruinas misteriosas Y con monstruos desconocidos Aunque están felices De poder explorar juntos la isla Todo cambia de forma imprevista Descubre y disfruta De una trama original Hombre Lo vamos a disfrutar Como no te lo puedes imaginar Los sombreros de paja unidos Derrota nuevos enemigos Desvela misterios Y vive toda una aventura Con tus sombreros de paja favoritos Además de Luffy Puedes jugar con Zoro Nami Usopp Sanji Chopper Robin Frank Y Brook Muy bien Muchas gracias Me has dicho a todos los Mugiwaras Salvo Jinbe Por cierto No está Jinbe Pero vamos Si me has dicho Juegas con Tatatatata Me has dicho a todos los Mugiwaras Directamente Me podrías haber dicho directamente Juega con todos los Mugiwaras Menos Jinbe El pez Es curioso ¿No? Luffy Zoro Nami Usopp Sanji Chopper Robin Frank Y Brook Y no está Jinbe A lo mejor esto tiene que ver Nakamas Aunque me parece un poco sin sentido Con eso que hemos leído antes De que bueno Llevan varios años preparando este proyecto Intentando crearlo y todo eso Trabajando en él Entonces quizás esto empezó Cuando Jinbe no era ni parte de la tripulación En el manga Y ya han decidido no ponerle O a lo mejor por alguna razón del guión Del videojuego No quieren ponerle Pero es muy raro ¿Verdad? O que directamente en el manga Jinbe va a morir Y ha dicho Venga pues no lo pongas en el videojuego Porque la gente le va a coger más cariño todavía Pero bueno No creo que pase eso con el pez ¿Vale? Aquí vemos algo muy raro Hay como una especie de link Por así decirlo Un enlace entre Luffy Zoro y Usopp Imagino que esto tendrá que ver Con las peleas del videojuego Y que a lo mejor estos tres Son los que puedes llevar en la party O algo de eso En el equipo que tengas al pelear Y todo eso Pero claro Aquí ponen el sombrero de paja unidos Y salen estos tres unidos Por un enlace Imagino que esto tendrá que ver Con la trama del videojuego Nakamas Pero bueno Ya veremos Un juego de rol Con el toque One Piece Aquí vemos el ataque de hielo Que veíamos en el trailer antes Nakamas De Zoro contra esta cosa Que no sé lo que es la verdad Parece como un gorila gigante Por las manos estas Pero es muy raro Pero vamos Esto es lo que salía antes en el trailer Cumple misiones Y explora mazmorras Aderezadas con el auténtico toque One Piece Disfruta lo que más te gusta De los juegos de rol Con tus personajes favoritos Y un toque original Del universo One Piece Pues bueno Nakamas La más de interesante Y todo esto que hemos leído Vamos a pasar a otra página web Que no es oficial Esta sí es Bandai Namco Como he dicho antes Así que esto si quiere información Pues oficial Os voy a ir trayendo Lo más oficial del mundo Directamente a la página oficial De esto Pero bueno Os traigo el vídeo Por si yo que sé Si no os habéis hecho eco De la noticia Pues yo os lo traigo Muchas veces traigo noticias Que yo pienso que ya están Más que mascadas Y las conoce todo el mundo Pero luego me acabéis dando las gracias Porque las conocéis Gracias a mis vídeos Yo hasta hace poco No sabía que iba a salir Este videojuego Y es cuando dije Bueno pues voy a hacer un vídeo Tal Lo subo a Youtube Que se entere todo el mundo Si aún no lo ha visto y tal Así que bueno Vamos a otra página web En este caso a Vandal Y aquí lo tenemos también en Vandal One Piece Odyssey Como había comentado yo antes Aquí vemos el motivo del videojuego Tal y como pone aquí Por el 25 aniversario de One Piece Es que sale este videojuego Que lleva preparándose años El más ambicioso hasta la fecha Eso me gusta Nakamas Cuanto más ambicioso sea el proyecto Y todo eso Más van a pensar en los fans Más divertido puede ser el videojuego Y mejor nos lo vamos a pasar todos Si llegamos a jugar Yo os digo una cosa Yo no soy mucho de De videojuegos de One Piece Ya lo sabéis Hace poco me compré Uno de los últimos estos que salió Porque lo vi en oferta simplemente Y todavía ni lo he abierto A lo mejor lo compré hace dos semanas Para la Play 4 Que es la que tengo yo ahí perdida Y salió el One Piece este El de World Seeker o algo así Pues me salió en oferta Como a 15€ Y me lo compré Nakamas Pero vamos Todavía ni lo he abierto Y lleva comprado dos semanas Pero bueno Si os gusta este rollo De que traiga noticias sobre videojuegos Si os gustaría verme jugando A videojuegos en el canal Como alguna vez ya he hecho Con el Burning Blood Si no me equivoco Que no tengo mucha idea De los videojuegos de One Piece Pues Nakamas Dejar un buen like en el video Y en comentarios también Hacedmelo saber en comentarios Te queremos ver jugando Al Burning Blood O al World Seeker este Que te has comprado O a este nuevo juego de One Piece Si apoyáis la idea Yo de verdad Que si os interesa a vosotros Si os parece gracioso verme jugando Yo lo haré por vosotros Y más si nos lo pasamos bien Claro A ver Nakamas Voy buscando nueva información Porque la desarrolladora Va a ser Ilka Yo no sabía de esto Pero pone El estudio japonés responsable De Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Bueno esperemos que se vea Un poco mejor ¿Vale? Que ya vemos que sí Que se vea un poco mejor Que esos videojuegos Y que ha apoyado La creación de numerosos juegos Nier Automata Ace Combat 7 Sky's Unown Dragon Quest Que si no me equivoco Es de los más conocidos También de Roll Y también tenemos por aquí Voy a buscar más información Nakamas para vosotros La pretensión es que One Piece Odyssey Lo disfruten tanto Los fans de One Piece Como de los JRPG Esto lo veo bastante raro Nakamas Es decir Si tú eres fan de este tipo De videojuegos tal O de Roll De JRPG RPG Como queréis llamarlo Con sus distinciones Creo que es muy raro Que a una persona Que le guste este tipo de juegos Bueno sí A lo mejor Si ha quemado Todos los que ya tiene De jugarlos tantas veces Encontrar todos los secretos Como los antiguos Final Fantasy Que son mi saga favorita Ya lo sabéis Lo he dicho antes Junto a los Resident Evil Pues imagino que Si te has quemado Todos los juegos que tenías Pues dices Anda One Piece Odyssey No conozco esta serie Pero dicen que este JRPG Aunque sea una serie Que no conozco Está bien Y a lo mejor hay gente Muy fanática del JRPG Que llega hasta esta serie Hasta One Piece Y a esta gran obra Gracias a este videojuego Así que quién sabe Imagino que no me la sé La gran mayoría De igual forma Pienso que puede ser diferente Nakamas En plan los fans de One Piece Que sean fans A cérrimos de One Piece Que no les gusta El estilo de juego Por turnos O JRPG Y todo eso Pues a lo mejor Dicen Bueno pues yo De este juego de One Piece Voy a pasar Porque no es mi estilo Como muchas veces Ha pasado con los Final Fantasy Y las ediciones Cada vez más modernas Que cambian casi todo Lo de los turnos La forma de combate De verse y todo eso Así que bueno Nakamas Yo no sé cómo va a afectar Eso a la comunidad de One Piece Y a los fans De los JRPG Que entran al mundo de One Piece O viceversa Pero quién sabe Esto siempre es positivo El objetivo Se ha reunido a los piratas Escapar de la isla Tratar con los isleños Este hombre pues Tiene pinta de ser un enemigo La verdad Aiden es una de las contribuciones A la aventura de Oda Quien también ha diseñado Monstruos inéditos Ni idea la verdad Aquí lo pone Aiden diseñado por Oda Es uno de los nuevos personajes Que ayudará a los piratas En una trama Ayudará a los piratas Vale pues a lo mejor Este es bueno Aunque tiene cara de malo Por lo que a entender El tráiler Va más allá de un rescate Y una huida Una organización siniestra Parece haber orquestado El naufragio de Zos and Sunny Para acabar con los sombreros de paja O quizá para llevarlos a la isla Sea como sea Suzuki Suzuki verdad pone Como las motos Promete una aventura épica Y que la historia afectará Al mundo de One Piece Hombre afectará Al mundo de One Piece Pero no al canon Imagino Dejando entrever Que será canon en la saga Pero como Esto es imposible ¿no? Nada no creo que sea canon A lo mejor para introducir Algún tipo de raza O monstruo O algo así Pero vamos No creo que sea Canon canon ¿Me entendéis? No canon de forma directa Que lo que pasa aquí Va a afectar y tal Porque no sé A lo mejor introducen Algún elemento Que luego aparecerá en la obra Pues tal y como digo Alguna raza Algún monstruo Algún tipo de monstruo Alguna Kumonomi quizás O un personaje Que aparece en el videojuego Y también en la serie luego Pero vamos No creo que sea canon A nivel gigantesco Vamos Mazmorras Y combates por turnos Protagonizados por Luffy Y compañía Esto es lo que decía antes Que he leído Nakamas Que va a ser por turnos Es que puede ser una locura Es que parece muy Final Fantasy Esto ¿no? Porque vale Aquí parece que hay monstruos Pero Luffy va caminando y tal Imaginad que es como Final Fantasy Que va caminando Y de repente Se rompe la pantalla Como en el Final Fantasy X Por ejemplo Y ya sales peleando En otra pantalla con monstruos Bueno A mi personalmente Me encantaría Como fan de Final Fantasy De la antigua y tal Vamos Me parecería una locura esto Sea como sea Los jugadores podrán controlar Directamente a cualquiera De los miembros Claro De los Mugiwaras Y todo eso Claro Tiene sentido La exploración parece ser lineal No estamos ante un mundo abierto Pues es raro Porque la página de Bandai Namco También ponía por ahí Mundo abierto Pero bueno Visitaremos ruinas ancestrales Un bosque El templo de un desierto Las costas de la playa Y numerosas mazmorras Subterráneas Entre otras localizaciones Allí nos encontraremos Misiones secundarias Rompecabezas Y combates contra enemigos Inéditos Entre los grandes jefes finales Esto mola Nakamas Si tanto me gusta por ejemplo Pokémon O Final Fantasy Es porque es un mundo Abierto entre comillas Un juego RPG Que está guapísimo siempre Que tiene mil misterios Mil cosas que descubrir Por ti mismo Eso lo tienen todos los Final Fantasy También Pokémon A menor escala me parece Pero ese misterio Y esas ganas de descubrir todo De quemar el videojuego De echarle tantas horas Es lo que más me gusta a mi Ya sea en Pokémon La caza de legendarios Los ocultos Y todo eso Sin guías Claro Sin mirarlo en internet O en Final Fantasy Como conseguir todas las armas Más chetadas Y todo eso En fin A quien le guste el JRPG Parece ser que este videojuego Le va a gustar Por supuesto Esto es un JRPG Así que habrá que subir de nivel A los personajes Conforme vayan obteniendo experiencia Pinta muy bien En Nakamas Es que estoy Si lo apoyáis Nakamas De verdad Si apoyáis este video Dejáis un buen like Y todo eso De verdad que me pienso Si jugar Y traerlo aquí a Youtube O incluso en otra plataforma Lo que queráis Pero me lo estoy pensando Aquí vemos a los Mugiwaras Peleando con una foca gigante Y lo he dicho antes Que la música es el responsable De este de Dark Souls También y tal El juego más ambicioso Hasta la fecha Pues bueno Nakamas He de decir que tiene una pinta Increíble esto De verdad que no me esperaba Hace unos días Que fuese a salir un videojuego De One Piece Pues no sé Que tenga tan buena pinta De un estilo de juego Que a mi me encanta El rol El JRPG Ese tipo de cosas Gracias Así que tengo muchas ganas En serio Si lo dejáis en comentarios Si dejáis un buen like En este video Lo compartís Y tal O incluso si me lo decís Por Twitter En arroba lufinomi Si me animáis a hacerlo Yo me comprometo A comprarme videojuego De verdad Lo pago yo Y os traigo videos De este videojuego de One Piece Que tiene bastante buena pinta En serio Así que bueno Lo dicho A apoyar el video Nakamas Os voy a dejar por aquí A la derecha otro video Que creo que podría gustaros Además dejaros por aquí A la izquierda El botón para que usenéis En mi tripulación Y nada Lo dicho A ver si dentro de poco Va saliendo nueva información Sobre esto Porque tiene muy buena pinta Nakamas Y ya os mantendré informados Con nuevos videos Un saludo Nakamas